Tuve mis hijos, murió su padre. Entonces tuve un compromiso y su padre de la Maribel quería que yo lo abandone a mis hijos, pero yo no lo abandoné. Fui yo quien fui a buscar a la partera. Esperábamos que nazca mi hermana. Nació ella. Mi ronita, sí, él ha estado pendiente desde su nacimiento. O sea, él lo consideran como padre, porque él dio la vida por ellos. Él les ha trabajado, les ha vestido, hasta que se formaron. Mi hijita le venía mucha sangre por su naricita. De la edad de seis años hasta la edad de siete años que yo lo traje a hacer operar a las Mercedes. Para la deformación de su columna dijeron que era tiroides, pero seguía desarrollando, porque él seguía doliéndolo. Ya lo afectaba para que se siente, lo afectaba para que camine, para que coma también, sentado no podía. Comía paradita. Lo operaron del corazón y nos dijeron que posiblemente quince años ella ya no estaría con nosotros. Y era algo desesperante que desde allí siempre, casi toda nuestra vida, vivimos sufriendo por eso, todos. Mi nombre es Maribel. Desde chiquita no he podido caminar. Me duele cuando como. Me duele cuando ando yo. Ligero, peor, me duele. Ella cocinaba, jalaba sus ovejas, su yegua también lo manejaba. A veces se burlaban. La gente se burlaba a veces, hasta la misma familia, ¿no? Tu hermana mongola. Tu hermana es un montón de cosas que era mejor de lo que quisiera recordar. Yo tengo una revelación. Estaba jalado la bestia y un joven se aparece por mi lado. Y entonces le dije, Señor, Señor buenos días. Todo blanco, todo blanco en su bestia blanca con su buen sombrero. Blanco, todo. Entonces le dije, Señor. Entonces, ¿sabe qué me dijo? Señor. Todo el mundo me dice, Señor. Pero yo, Señor, no soy. Yo soy un joven, me dijo. Soy un joven médico. Sígueme. Sígueme, me dijo. Como un viento se fue. Yo creo que es una revelación grande. Así es que yo tengo que hacer algo con mi hija. Y me decedí. Y me decedí. Y como digo, yo recobro con fuerza. Así es mi vida yo desde todo el tiempo que estoy con mi Maribel viniendo, yéndome y viniendo. No sabía que había clínicas San Juan de Dios. El doctor me dijo, cómpralo su leche, cómpralo su medicina, sus tónicos. Y ella tiene que hacer su ejercicio. Déjalo. Ya me dijeron a la sierra. Y yo me fui. Me fui por un mes. Pero no me aguanté un mes. Me vine a las tres semanas. Dije, no, yo tengo que estar siempre pendiente de mi hija. No me importa mi casa. No me importa si no tengo ahí nada. Dije, pero mi hija me interesa. Ella era chiquitita, bebita, pero lloraba así con una voz fuertota, como de una persona adulta, ¿no? Le dijimos viejita. Y ella no quiere que le digamos viejita, sino viejito. Por la voz de grande, ¿no? ¿Pero cuándo viene viejo? Que no voy a venir. ¿Y por qué? ¿Qué te hemos hecho que no quieras venir? Ella prácticamente nos ha unido a todos. Es creo que la luz que ilumina nuestra vida, nuestro destino. Mi nombre es Maridelsa Huicuche Olivera. Soy la hermana gemela de Maribel. El 4 de junio cumplimos 21. Cuando viajé a Chiclayo, ella me abrazó. Me abrazó y lloró, ¿no? Me dijo, no quisiera que te alejes de mí, no quisiera que te vayas. Porque ahora ya me voy a quedar solita. Eso es lo más triste que me hizo sentir, alejarme de ella. Maribel tiene un diagnóstico de escoliosis. La parrilla costal está desviada. Tiene el dolor, la dificultad respiratoria, porque adicional a eso, tiene una cardiopatía. Ella ha sido operada a los 8 años. Lo que nosotros buscamos es que ella se sienta más independiente, en que ella pueda hacer todas sus actividades en forma individual, justamente para prepararla para la intervención quirúrgica. Dice que ahora es la princesa de la Clínica San Juan de Dios. No se preocupen. Ya no se vayan a verme mucho porque gastan pasajes. Ella es como una viejita, como decimos, ¿no? Como una persona que está al tanto de todo, ¿no? Nos ha enseñado a ser cada día más unidos por ella. Verla operada, recuperada, con vida, porque creo que ella nació para seguir viviendo. La operaron del corazón. Y está viva, y está aquí, y la tenemos para alegrarnos todos los días. Lo que nosotros queremos es que estés bien y tú lo sabes. Te amo, chiquita linda. Te quiero mucho. Y siempre, siempre voy a estar contigo, donde estés. Se muñeca con aire, te quiero mucho, donde estés bien. Vivo. Vejo, y ya está. Te amo, esta pobre, te amo, y estáis bien. Gracias.